¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! Adelante, Alberto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Sube! ¡Hau, hau! Desde hace ya dos semanas, el equipo agua no logra la victoria en ninguna de sus batallas ni por territorio ni de salvación. En esta nueva etapa de dos equipos, el primer golpe lo asestó el fuego, mandando a los azules al juicio. Y hoy, uno de sus integrantes tendrá que decirle adiós a la isla. En medio de las duras condiciones de Playa Baja, los guerreros del agua viven la tensión y ansiedad que antecede a cualquier juicio de eliminación. Por favor. Por favor, Sonia. Por favor. Por favor, Sonia. Por favor. Por favor. y a mi equipo nos encanta estar en el juicio, en la posición de jueces frente al equipo Agua, porque es lo que hemos querido desde el principio, irlos debilitando y sacar participantes. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. El juicio pasado lo tuvo el equipo Tierra, entonces ahora será el equipo Fuego que tendremos en nuestras manos la decisión o la estrategia de poder desarmarlos de la mejor manera. El ser juez es una posición muy incómoda. Espero que sean inteligentes, les deseo la mayor de la suerte, y sí va a ser fuerte. Ahora ellos estar del otro lado, teniéndolos enfrente a ellos. Yo opino que van a estar sentenciadas, pero si Débora me va a sentir la cosita. En todo caso, Ana, de repente puede llegar a ser una patadita. Si sentencian a Pepito, sí sacamos a Pepito, porque él ya se quiere ir. Ay, ahora sí. Pero no sé si sea bueno para ellos, güey. Nosotros tenemos cuatro hombres y ellos se quedarían con dos. No, no, no. Sí, sacamos. Sacamos. Llega a pasar que sienten a Pepe y a Verónica en frente de los jueces. No creo que vayan a eliminar a Pepe. No por eliminar al más fuerte quiere decir que van a debilitar al equipo, o tal vez dejando una parte débil o una parte dañada. Es como un frutero. Pones una fruta podrida y empieza a extenderse por todas las demás frutas. Entonces, podría ser esa la estrategia. En realidad todavía no tengo bien claro. Bueno, ¿cuáles son sus predicciones? Mis predicciones. Yo que estuve en aquel grupo. A ver, es lo más importante que nos cuesta. En aquel color. Sí. Pero, dígame. Oh, que es esencial, ¿no? Esencial. Y débil. Sí, yo también. Y diríamos que vamos a sacar a Vero porque es más fuerte que débil. Sí. Pero lamentablemente para la mala suerte no le vamos a dar la oportunidad de librarse de estar. Está ahí. ¡La aprendiste! Muy bien. Bueno, ellos me la aplicaron, se la vamos a aplicar. Ya aprendió. Eso para mí, la escucha. Pepe ya se quiere salir. Y ya como le está tocando por la playa baja, ya me ha de chillón, yo creo. Anda diciendo, no, ya me viene, sáquenme. Entonces, yo creo que ya, este, él quiere pura comodidad, ya sabes cómo es Pepe. Entonces, ahorita está sufriendo, ya se quiere salir. Entonces, va a decir, sáquenme, sáquenme a mí. Y que no miren a Débora. Y van a decir, no, pues, seguro va a ser Pepe. Pepe y Débora. Y vas a ver que entonces va a salir Pepe. El equipo Fuego, la verdad es que son unas mentes muy brillantes y ya empezaron a jugar también desde hace tiempo, ¿no?, este juego. Entonces, en este próximo juicio va a ser una masacre porque si sentencian a Pepe con Vero, van a sacar a Pepe por el hecho de que Vero, al ya haber pasado varios días en playa baja, ya tiene como un chip diferente, ¿no? Ya no está tan motivada, ya no está tan amena, por así decir. Entonces, yo creo que la van a dejar para hacer discordia en ese equipo. Vámonos, juicio. Pau, 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 pau. Muy bien, buen, 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 buen. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Un tiempo de la garganta todavía, pero ya... A ver si para ahora me resulta lo mejor del día. El juicio de hoy no se me viene a la cabeza quién vayan a sentenciar, la verdad. Yo preferiría que cada quien votara por quien quiera. Yo no me estoy metiendo tanto en eso, ¿no? Ni siquiera le he platicado a la gente que me ha hecho porque aunque me hayan nombrado a mi capitán al principio... Mi rol aquí en este equipo no es decirles lo que tienen que hacer. Yo no soy ni su papá ni su mamá. Cada quien juega sus cartas como les parezca. Pues ya es problema de ellos, ¿no? A mí no me preocupa lo más mínimo. Me preocupara si yo fuera el que estuviera en riesgo de salir. Mientras, pues, no importa. La competencia sigue. ¡Guau! No van a tener hombres aquí en la casa. Los azules, pues, ya tienen un camino recorridos juntos, ¿no? Entonces, igual iban a querer mantenerse los que ya estaban. Pero no me preocupan las alianzas ni voy a estar a la defensiva con mi equipo nuevo, ¿no? Simplemente voy a estar al pendiente, voy a estar a la expectativa para ver en qué terreno me estoy moviendo, ¿no? Soy una persona que se me facilita leer las personas cuando tienen dobles intenciones, ¿no? Entonces, si se da que ese pacto está duro entre los azules, ya veré y ya sabré, entonces, también qué hacer. Como ocurre en cada juicio, ninguno de los posibles sentenciados tiene la certeza de lo que va a suceder. Aunque traten de ocultarlo ante sus compañeros de equipo, cada uno vive su propia incertidumbre. Del otro lado, el equipo juez solo piensa en debilitar a su rival, quitando del camino al sentenciado que consideran aporta más en el otro equipo. En la isla, nada está estipulado. Cualquier cosa puede suceder cuando de por medio está la permanencia. ¡Equipo Agua, bienvenidos al juicio! Los quiero invitar a que reflexionen y se den cuenta de la calidad de guerreros que se encuentran ahí sentados. Tengan en cuenta que las batallas en la isla exigen de todo tipo de aptitudes y que, de acuerdo a estas, un buen líder sabe cómo organizar a sus guerreros. Muchas veces, la fortaleza mental puede derrotar a la fuerza física y eso puede ser un arma para próximas contiendas. Roberto, en tu última intervención como juez, le recriminaste a Estefanía que ella se había puesto la soga al cuello por no haber votado por alguien fuerte. Estrategia que la pudo haber salvado. ¿Temes que hoy alguien en este juicio pueda actuar anteponiendo sus intereses personales por encima de los del equipo? Pues podría ser, podría ser que alguien vote por alguien más que a lo mejor no lo comunicó o se lo guardó porque a fin de cuentas este es un juego que solo lo gana una sola persona y es válido hacerlo porque a final de cuentas, como lo digo, cada quien se va a rascar con sus propias garras. ¿Cómo llegan hoy aquí al juicio el equipo agua? Llegamos muy unificados, pero una cosa es lo que se dice y lo que se exterioriza en ese momento, pero la forma de pensar en realidad yo no puedo ver dentro de sus cabezas así como ellos no pueden ver dentro de la mía. Entonces, no queda más que esperar ahorita. Pero te noto tranquilo es por tu brazalete, ¿correcto? Claro que sí. El brazalete me dio la tranquilidad personal. Ana, has tenido destellos de fortaleza demostrando que tienes muy buenas aptitudes como guerrera. Esas fortalezas, ¿las has venido descubriendo en el transcurso de la isla o ya eras consciente que las tenías? Algunas sí era consciente de que las tenía, pero igual he hecho cosas en la isla que en mi vida hubiera hecho. Dormir en una playa, la intemperie, sin techo, sin nada, jamás lo hubiera hecho. Pasar hambre jamás, son cosas que estoy experimentando y que me han hecho ver que puedo pasar a través de ellas. ¿Cuántas aptitudes sabes que tenías? Pues, soy ágil, soy buena nadando, puedo correr, soy deportista. ¿Llegas con la certeza de que estás protegida o tienes temores de que estés en alguna posible situación de estar sentenciada? Como lo dijo el perro, yo creo que estamos unidos como equipo ahorita, pero igual no puedo ver dentro de sus cabezas y solo queda esperar. Pepe, la información sobre los amuletos que adquiriste cuando estabas en el equipo tierra, ¿qué manejo le has dado en tu nuevo equipo? Pues, creo que todos ya sabemos que el amuleto te protege de ser sentenciado, ¿no? Esa es la única información que tenemos. El amuleto que yo tuve, todos saben que yo se lo di a Alberti. Tal vez, incorrectamente, se lo había dado a alguien más para que dos personas tuvieran una cada una el amuleto, pero pues, ni modo, ¿no? En ese momento, yo lo vi a él como líder y me tocó dárselo a él. ¿A quién se lo hubieras dado porque, en tus palabras, dices que crees haberte equivocado dártelo a Alberti? Pues, sí, porque él ya tenía un amuleto, ¿no? Entonces, lo hice doblemente fuerte y tal vez logré que él pueda proteger a alguien más. Entonces, tal vez debí dárselo a Steph y pudiera estar aquí ahorita. ¿Qué piensan hacer para contrarrestar el efecto de ese doble amuleto que tiene Alberti en sus manos? Pues, uno nunca sabe cuándo se le puede voltear todo el asunto, ¿no? Entonces, dentro de nuestra estrategia está provocar desequilibrios en el otro equipo también para poder encontrar sorpresas en alguno de estos juicios. ¿Qué tipo de desequilibrios son los que haces mención? Es una estrategia. Jorge, ¿piensas que venir de otro equipo te hace vulnerable? Quizá no en este juicio, pero en próximos. Cuando tuve que procesar la idea de que el equipo Tierra iba a desaparecer y que nos íbamos a incorporar a un nuevo equipo, sí pasó por mi mente, no te voy a mentir, que tal vez por estar en esa situación estábamos vulnerables. Sin embargo, el sentimiento en este momento es muy diferente. Siento como que ya en realidad somos parte y familia en este equipo. Verónica, dos periodos consecutivos en Playa Baja y viniendo a juicio como juzgados. ¿Qué está sucediendo en el núcleo del equipo Agua? ¿Por qué ese declive? Yo creo que se debe a que sí nos falta igual el descanso y alimento. Obviamente nuestro rendimiento ha bajado por eso. También igual hay falta de concentración en los juegos. Pero creo que siempre hemos tenido este temple y este carácter para saber perder y saber ganar, que es lo importante aquí. No nos divertimos cuando perdemos y también cuando ganamos. Y Playa Baja obviamente ya queremos salir de esta racha. Entonces, vamos a estar más concentrados. Y ahorita con los refuerzos de Jorge y de Pepe seguramente eso va a pasar. Por lo que puedo analizar, Jorge Luis, excompañero de ustedes en el equipo Agua, era uno de los líderes estrategas. También el perro, Roberto, un líder espiritual. ¿Crees que precisamente la ausencia de Jorge Luis les esté afectando? Para nada, no. No veíamos a Jorge como un líder tampoco. El perro tiene este espíritu que nos anima todos los días porque es una persona extremadamente simpática. Entonces también, digo, aparte de que es buen competidor. Pero creo que Jorge, digo, aportaba mucho al equipo obviamente, pero el hecho de que esté fuera no es porque estamos perdiendo a causa de eso. Entonces, creo que estos nuevos dos elementos traen cosas que nos faltaban mucho también. Y seguramente ya estamos próximos a ganar y a tener una buena racha. Débora, en tu caso, ¿te da igual dejar la isla o quedarte? Sí, me da igual. ¿Por qué? Me dejaste sin palabras. ¿Por qué? Porque sí estoy... estoy cansada. Digo, si me llego a quedar, voy a dar el 100 también. Pero sé que si me llego a ir, me voy a ir muy contenta y muy agradecida por esta experiencia. Extraño mucho entrenar, que esa es mi pasión. Y aquí siento que no estoy avanzando, sino que realmente podría estar avanzando allá afuera. ¿Pero no crees que aquí estás entrenando de otra manera? ¿Fortaleciendo tus debilidades? ¿Conociéndote más para poder ser mejor en lo que haces? No. Digo, en algunas cosas sí, como el no dejar que el hambre me afecte, el cansancio o ese tipo de cosas. Sí, sí lo manejo bien, pero quiero estar allá. Tengo muchas ganas de ir a entrenar. Me hace falta mucho. Pero si me quedo aquí, voy a seguir dando el 100. ¿Y no te preocupa, Débora, que el equipo Fuego, tus jueces, jueces de ustedes, te vea como la ficha más débil y te dejen aquí? Aún con estas palabras muy explícitas de tu parte de que te da igual, te quedes o te vayas, y que más estás orillada a poderte ir. Pues, digo, si me llego a quedar, pues, voy a dar el 100. Y, pues, a ver qué pasa. ¿Tú crees que se pueda dar el 100 cuando uno no quiere estar? Claro que sí. Roberto, ¿qué opinas tú de tener en tu equipo alguien con la actitud con la que tiene Débora? Pues, si está cansada y se quiere ir, pues, a lo mejor yo le puedo ayudar, ¿no? Jorge, ¿tú crees que el equipo Fuego, jueces de ustedes en este juicio, si saben que Débora le da lo mismo, quedarse o irse, la van a salvar? Pues, yo creo que si saben que se quiere ir, la van a dejar. La estrategia va a ser no mostrar esa transparencia con ellos, ¿no? Esto es aquí entre tú y nosotros. Y, este, ya a la hora de hablar con ellos, pues, ella tendrá que ser ingeniosa, ¿no? Y disfrazar esta sensación y ese sentimiento, ¿no? Ya sabes, en la guerra del amor todo se vale. Esa es una guerra. Y hacer el llamado bluff también es parte de esto. Bien. Equipo Agua, ha llegado el momento de votar. Ahora cada uno de ustedes tendrán que emitir un voto por la persona a la que quieren sentenciar. Las dos personas con mayor cantidad de votos serán los sentenciados. Si hay un empate, todos los empatados estarán sentenciados. Si alguno tiene el amuleto antes del conteo de los votos, preguntaré si esa persona quiere usarlo o guardarlo. Si lo utiliza, cualquier voto por esa persona no contará. De ser así y no tener a los dos sentenciados, haremos una votación en voz alta para decidir el otro sentenciado. Tengo una pregunta. Adelante, te escucho. Una vez que tú hayas hecho el conteo de los votos, ya no es permitido sacar el amuleto. Exacto. Si no lo sacaste antes, ya te amolaste. Es correcto. Ok. Roberto, comenzamos contigo. Pasa a la zona de votación. Para que ya no esté sufriendo. Y si ya no quiere estar aquí, es mejor para nosotros que ya disfrute y entrene como ella quiere. Es tu turno, Ana. Adelante. Porque ya no quiere estar en el equipo. Continuamos contigo, Jorge. Ok. 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 Prop Cl animación. Ok. Mor turtle, ¿veronica. Adelante, Es porque ya, ella decidió que se quiere ir, entonces, la vamos a ayudar. Pepe. Finalmente, tú, Débora. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Equipo Fuego, bienvenidos al juicio. Hoy serán jueces del Equipo Agua. Ellos ya han votado por los compañeros a los que quieren sentenciar. Ahora, la última palabra en este juicio la tendrán ustedes. Alberti, ¿a qué se debe esta entrada tan tribal, si lo podemos llamar así? ¿Es algún tipo de advertencia para el Equipo Agua? Es que el Equipo Agua perdió y el perro ladra mucho y lo vimos un poco cabizbajo y queríamos levantarle el ánimo. Por eso lo hicimos. No es advertencia, entonces. Es para que se ponga contento, para que menee el rabo. Roberto, ¿qué opinas de esta entrada, de este buen gesto del Equipo Fuego hacia ustedes? Me halagan porque ya se están dando cuenta quién es el macho alfa dominante. Son fans, ya se están ubicando, pero que a Alberti le guste mover el rabo no quiere decir que a mí me guste hacer lo mismo. Entonces, gracias por el cumplido y qué bueno que se están dando cuenta. Alberti, ¿algo que agregar? No, no, no más. Disfruta nomás, disfruta. Jorge Luis. Señor. En el último juego de salvación le diste el triunfo a tu nuevo equipo. Con ese triunfo, ¿crees que mandaste algún tipo de mensaje para tus excompañeros azules? Pues de alguna forma no intenté mandar mensaje, pero me imagino que en algún punto quizá les pudo haber pesado un poco que yo estuviera de este lado. Quizá, quizá sí, quizá no, pero como yo lo dije, cumplí mi ciclo dentro del Equipo Azul, dentro del Equipo Agua y ahora toda mi atención y mi enfoque está de este lado y vamos a empezar a arder como el fuego. ¿Qué se sentiría si tuvieses que eliminar a alguno de tus excompañeros? Como lo dijeron en algún momento el perro, así es esto, bienvenidos a la isla. ¿Qué debilidades percibes, Jorge Luis, en tu equipo rival de la manera en la que quedó conformado, la nueva conformación? No sé, puede ser que al momento de hacer estrategias o hacer algún plan se puedan desesperar un poco. O no sé, las tareas yo creo que ya las han de tener asignadas cada uno de ellos y pues en este caso solo falta esperar la competencia y ver los resultados que se puedan dar, ¿no? ¿Insinúas entonces, Jorge Luis, que les falta algún estratega para los juegos? ¿Algún líder más claro, más nítido? Sí, de alguna forma sí. Se creó el líder hoy. María Fernanda, si haces una comparación entre los dos equipos, que me imagino ya las hechos, ¿qué encuentras en tu equipo y qué ves que ellos no tienen o carecen? Aquí existe disciplina, existe un enfoque, tenemos metas claras y trabajamos en ello, trabajamos en los errores que cometemos. Somos muy claros, somos muy apasionados con lo que hacemos y hay toda una estructura, cosa que no noto en el azul. Hay muy buenos guerreros dentro de ese equipo, tienen mucha fuerza, pero creo que esa fuerza no está muy bien dirigida y necesitan un poco más de enfoque y estructura. Alberti te eligió con los cuatro integrantes originales del equipo Fuego. Han hablado de lo importante que puede llegar a ser si llegan los cuatro juntos a la etapa fusión. Sí, hemos hablado de ello y el elemento fuego se tiene que mantener vivo y somos una unidad, tenemos mucha fuerza y estaría increíble y eso es lo que pretendemos, llegar juntos para que las brasas se abran y quememos a los que tenemos que quemar. ¿Y piensan usar el amuleto para ello? Si llega a ser necesario. Creo que en la cuestión de los amuletos uno tendrá que ser muy inteligente a la hora de usarlos. En este caso, pues, no sé, ahora no nos toca, así que eso está por verse después. Carla, mira muy bien a tus rivales y dime, ¿a cuál del equipo agua te gustaría ver partir hoy de la isla? ¿No te podría dar un nombre ahorita en específico? ¿Quién no quieres que se vaya? ¿Quién no quiero que se vaya? Es que tengo amigos del otro lado del equipo, pero no me gustaría mezclar sentimientos ni el corazón. Pero me gustaría escucharte. Pepe y Verónica, no me gustaría que se fueran. Muy bien. Es momento de contar los votos, pero antes quiero preguntar al equipo agua y específicamente a la persona que tenga el amuleto si quiere utilizarlo. Si es así, tienen que entregármelo ahora. Los votos contra esa persona no contarán y, de ser necesario, haremos un voto sangriento para elegir al segundo sentenciado. Les recuerdo que igual pueden usarlo para otra ocasión. No quieren usarlo. Comencemos entonces con el conteo de los votos. Les recuerdo que si hay un empate, todos los empatados estarán sentenciados. Iniciamos. Este voto es para... Para ti, Débora. Débora, un voto al momento. Siguiente. Este voto es para ti, Débora. Débora, dos votos al momento. También es para ti, Débora. Débora, tres votos automáticamente está sentenciado. Continuamos. Este voto es para ti. Verónica. Débora, tres votos al momento. Verónica, un voto. Es para ti, Débora. Débora, cuatro votos. Verónica, un voto. Si este último voto llega a ser por alguien distinto a Verónica o Débora, habrá un empate entre Verónica y esa persona. Lo cual quiere decir que tendríamos tres sentenciados. Último voto. Es para ti, Débora. Débora. Verónica, Verónica. Ustedes han sido sentenciadas por sus compañeros. Equipo Agua, antes de volver a Playa Baja, pueden aprovechar este momento para decirle lo que quieran al equipo fuego, sus jueces en este juicio. No tienen nada para decirles. Equipo Fuego, ya han visto la manera en que ha votado el equipo Agua. Ahora, las dos sentenciadas van a tener la oportunidad de dirigirse a ustedes. Pero antes, Roberto, Pepe, Jorge y Ana pueden partir a Playa Baja. A no ser que los jueces quieran decirles algo antes de que se vayan. Equipo Juez tiene algo para decirle al equipo Agua. Bien. Es momento de que partan a Playa Baja. Pueden despedirse de sus compañeros. Débora, Verónica. Como último recurso para seguir en la isla, podrán dirigirse a los guerreros del equipo Fuego. Es momento de convencerlos y exponer sus argumentos. Equipo Fuego tienen el derecho a preguntar y proponer lo que consideren necesario a cada sentenciado. Débora, pasa con los jueces. Verónica, dirígete a la zona de reflexión. Muy bien, Débora. Los jueces te escuchan. Bueno, pues otra vez estoy aquí. Este... Yo sé que hice el casting. Realmente no sabía lo que me iba a esperar. No es que me dé lo mismo, si me quedo o no. Pero sé que si me voy a casa, me voy a ir muy contenta porque voy a regresar a lo que es mi pasión. Que es entrenar. Y que en verdad es algo que extraño demasiado. Pero... Si me quedo aquí... Sé que también voy a dar mi 100. Porque yo soy una persona fuerte, arriesgada, soy muy comprometida también. Y pues voy a seguir con la mejor actitud. Me adapto rápido. Bueno, Jorge, yo creo que ya lo pudo ver. Soy una persona adaptada. Pues ya. Eso es todo. Pues es algo que preguntar a la sentenciada. Adelante, Carla. Si tuvieras hoy la oportunidad de decidir en este momento de tu vida en dónde prefieres estar, aunque las dos cosas te gustan, en dónde decidirías estar hoy por hoy. Entrenando. ¿Entrenando? Sí. Estoy 100% segura. Adelante, María Fernanda. ¿Tú no crees que en la isla puedas hacer cosas extraordinarias? Tú hiciste el casting con mucha gente. ¿Tú no crees que puedas lograrlo? Claro que sí. Claro que sé que aquí puedo hacer también cosas muy grandes. ¿Ya no quieres? Sí me gusta estar aquí. Pero sé que estando allá afuera... O sea, digo, yo creo que ustedes saben. Son lectores. Todo el proceso que se requiere. Y siento que me estoy atrasando. O sea, ¿te da igual que te salguen o que te quedes? O sea, ¿para ti es igual? ¿No hay sentimiento más ahorita? No, sí. Mi sentimiento ahorita está allá, afuera. Muy bien. Verónica, es momento de que pases y expongas tus argumentos con los jueces. Débora, dirígete a la zona de reflexión. Verónica, los jueces te escuchan. ¿Qué tienes para decir? No tengo mucho que decir. Más que saben que quiero estar aquí, que mi pie está al 100 y quiero seguir competiendo por mi equipo. Siento que soy una buena pieza para mi equipo y quiero seguir permaneciendo aquí. No tengo más que decir más que eso. ¿Alguna pregunta contra oferta, propuesta, equipo, juego? Sabemos que eres fuerte dentro de tu equipo. De hecho, yo te quería en mi equipo. Lo puedo decir. Pero se adelantaron. ¿En algún momento has tenido mala vibra en contra de nosotros? No. Soy una persona extremadamente competitiva y para mí lo que es el juego es el juego. Y no me tomo nada personal tampoco. Espero ustedes tampoco porque esto es así. ¿Pero crees que es de la mejor manera? O sea, ¿no es mejor haciendo, compitiendo, que hablando tanto y hiriendo con palabras? Pero no lo hice... O sea, ¿contra quién lo hice eso? ¿A qué te refieres? En general, todo el mundo se ha sentido un poco atacado con tus palabras. Pues, lo siento mucho. Esto es un juego. De igual manera, el perro sabe sentir igual y no se lo toma personal. De alguna forma, tus reacciones han sido como... Digo, en base a lo que de alguna forma yo sé, en varias ocasiones he visto que tratas de tirar la toalla. Entonces, no sé qué tan real sea tu querer estar aquí. O sea, que... No sé a qué te refieres, Jorge. Este... Y de verdad, no sé si lo digas porque estás en el otro equipo ya. No, no, no. ¿O esto es estrategia? No, no es estrategia. Como dices, esto es un juego y simplemente estoy haciendo preguntas. Entonces, para ver qué argumentos hay. Digo, si te me pones a la defensiva, creo que ya me respondiste. No, para nada. No pensé que ibas a decir tú esto, ya que lo dices, te lo digo claro a ti. No estaba jugando y tú más que nadie sabe porque era por mi dedo. Porque no fue cualquier cosa. No, yo no estoy hablando del dedo. Por eso, en ningún momento dije que me quería ir más que esa vez. Les dije, les voy a pesar. ¿Por qué? Porque me dieron tres puntadas en el dedo. No puedo caminar. Mejor sáquenme a mí antes de que pierdan ustedes por estar yo. No sé a qué te refieres en otra ocasión. Nada más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, equipo, pues? Bien, Verónica, Débora, es momento de que regresen a los bancos de los juzgados. Equipo Fuego, los sentenciados ya hablaron ante ustedes. Ahora tienen que decidir quién tiene que dejar la isla hoy. Pasen a la zona de deliberación y escriban el nombre de la persona que quieren que abandone hoy la isla. Me la entregan, el veredicto, y parten a Playa Alta. Yo, por la experiencia que tengo, se va a volver una ladilla. Una pesadilla. Posteriormente va a ser... Ya, ahorita, ya, ahorita, ya, ahorita, simplemente que hice una sencilla pregunta. Ya, ahorita, ya, ahorita. ¡Suscríbete! El nombre que aparezca aquí escrito es la persona que tiene que abandonar la isla. Veamos la decisión de los jueces. Débora, toma tus cosas y vuelve a Playa Baja. Verónica, tú tienes que abandonar la isla. ¡Suscríbete! Verónica, con tus pertenencias, pasa al fondo. Verónica, tu historia en la isla terminó. La isla. ¡Gracias!